El gancho al hígado sí es mexicano, pero el estilo es por la forma, la valentía, lo guerrero, lo como te rifas, eso es lo que ellos catalogan estilo mexicano, pero en sí no existe bien. Lo que dices está bien, está bien. Y lo que escuché del otro comentario del otro compañero, que si intento imitarlo, sabrías quién es. A ver, échale, yo le intento atinarle. El estilo mexicano es el que... Mejor ahí deje, güey, porque luego se enoja en mi amigo. Está bien también, el comentario que hizo, hizo bueno. Pero Ale, ¿por qué no la atiné, güey? Fue un 3 segundos en el que hablaste, güey. No, no, ya, ya, ya no voy a hablar de eso, ya. ¿Quieres en comienzo? No, 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 no. El comentario que hizo también, en mi perspectiva, fue muy atinado, muy atinado al tema del boxeo.